A menudo me ocurren cosas buenas en mi vida diaria, pero cuando llega la noche, siento que no merezco ni un solo momento de felicidad o alegría. Es como una pesadilla, un recuerdo del pasado que nunca dejará de atormentarme. Sin importar cuántas terapias tenga, o cuántas veces intente distraerme para olvidarlo. Aquí, en estas palabras que escribo, quiero contarles cómo mis noches dejaron de ser tranquilas, y la mayoría del tiempo me siento la peor persona del mundo. Ocurrió en una época de mi vida, hace más de dos décadas, en la que trabajaba como repartidor de comida, cuando no existían estas aplicaciones de envíos. Un amigo me recomendó en el restaurante, ya que solo de ese modo contrataban personal. El sueldo era exageradamente elevado, y en el contrato despecificaba que no podíamos revelar esa cantidad. Era una información completamente confidencial. No acatar eso provocaría problemas serios y hasta legales, en especial después de firmar. Siempre me pregunté cómo era posible que un restaurante común y corriente, sin nada extravagante, les asignara a los repartidores. Un sueldo como si fuesen cocineros profesionales, o chefs conocidos y prestigiosos. Ya había recibido el consejo de mantener la boca cerrada, y lo acaté a la perfección incluso entre mis compañeros. Fue entonces cuando me asignaron el pedido que cambiaría mi vida para siempre. Mi propio jefe me lo asignó en persona, no envió a nadie. Me dijo palabras de motivación, alegando a que era uno de los mejores trabajadores. Yo no comprendía por qué me lo decía en ese momento, pero debo confesar que se sintió bien, y fui un poco más motivado a entregar el pedido. Al llegar me di cuenta de que la casa era demasiado lujosa, una mansión en pocas palabras. Admiraba la vivienda antes de tocar el timbre, cosa que al final ni siquiera pude hacer, y sin darme cuenta. Unas personas llegaron por la espalda, y me pusieron un pañuelo en la cara que en pocos segundos provocó que me desmayara, sin poder hacer nada para evitarlo. No supe nada de mí hasta que desperté amarrado en una habitación oscura, iluminada solo con velas. Las paredes eran negras, pero alcanzaba a identificar símbolos pintados con rojo en ellas, como pentagramas y formas de demonios. Tuve una idea de dónde estaba, y entonces una mujer llegó escoltada por hombres con túnicas negras. Fue ella la que me dijo que me iban a sacrificar. Eran una secta que adoraba al demonio Abadón, el ángel destructor. Instantes antes de que actuaran con el cuchillo, apareció una mujer vistiendo túnica blanca, diciéndoles que yo no podía ser sacrificado, porque la inicial de mi nombre no correspondía con lo que el demonio quería ese mes. Pero la solución de esos infelices fue obligarme a llamar a uno de mis compañeros para que fuese a esa casa. Yo estaba completamente aterrado, pero para salvar mi vida como pude, lo convencí de que fuera asegurándole una buena propina. Casi media hora después llegó, y yo mismo vi cómo le hacían lo mismo que me hicieron a mí. Lo amarraron a una silla mientras a mí me soltaban, pero lo dejaron verme. Él supo, antes de morir, que quien lo metió en eso fui yo. Lloré, mientras ellos le provocaron heridas que no lo mataban al instante, sino que lo dejaban agonizando. Esto no fue un simple sacrificio, fue una tortura. Duraron una hora en eso, y finalmente falleció por perder tanta sangre. Me liberaron después de eso amenazándome que harían lo mismo con mi madre si hablaba. Meses después me enteré de que esa misma secta era la que financiaba el restaurante para el que trabajaba, y mi jefe era miembro de ellos. Inmediatamente nos mudamos sin dar aviso a mi trabajo, y afortunadamente hasta la fecha, nunca volví a saber nada de mi jefe, o esa secta. Esos monstruos siempre estarán en mis pesadillas. Continuamos. Una entrega a domicilio me hizo darme cuenta de que en el mundo, existen muchos misterios que el hombre todavía no descubre, o que descubrió y encontró la manera de mantenerlos en secreto. Sea cual sea la razón, hasta el día de hoy no me había atrevido a contarle nada a nadie, por el miedo a que pensaran que me estaba volviendo loco, o que perdí la cabeza. Soy de México, y ocurrió cuando trabajaba como repartidor en un restaurante de comida rápida. Me la llevaba bien con todos, en especial con mi jefa, quien me daba buena parte de la propina al final del día y, con quien tenía relaciones íntimas en secreto sin que nadie se enterara. A veces éramos los últimos en quedarnos en el restaurante, y lo hacíamos en la cocina. En otras nos íbamos temprano, y ella usaba la excusa de que me iba a dar un aventón solo porque le quedaba de paso y le gustaba conducir. Jamás supe si algunos compañeros se dieron cuenta de eso, y por miedo a ser despedidos no decían nada. Pero no me importaba. Ella era muy linda, y con un buen cuerpo. Me alegraba las noches con solo verla y la manera tan coqueta en la que me hablaba. A pesar de todo eso, una noche le puso fin no solo a ese romance secreto, sino a mi labor en ese restaurante. Me habían asignado un pedido como cualquier otro. Me dieron un papel con la dirección y el nombre del que lo ordenó. La cosa es que, de camino a ese lugar, recibí una llamada de un hombre que aseguraba conocerme, y me dijo que me iba a dar una gran cantidad de dinero si esa comida que llevaba en el bolso no la entregaba donde debía, sino donde él me dijera para que se la comiera él. Yo le dije que fácilmente podría ayudarlo haciendo una llamada al restaurante, para que le preparan algo nuevo y se lo llevaran en el menor tiempo posible. Pero insistió en que no, diciendo que sería más rápido si era esa que yo llevaba. Y entonces volvió a mencionar el dinero. Con eso me convenció y le dije que sí. Entonces me dio la dirección y cambié mi ruta, yendo rumbo a donde él me dijo. Tenía planeado darle una parte a mi jefa para no tener problemas. Pero eso sería después. No sé por qué, pero recuerdo que cuando iba llegando me comencé a sentir extraño. Sentí un mal presentimiento, y en más de dos ocasiones casi pierdo el equilibrio de la moto y me caigo. Tuve suerte de que las calles estuvieran vacías a esa hora, o si no habría tenido un accidente grave. Llegué a donde aquel hombre me dijo. Pero, era un estacionamiento. En primera instancia no vi a nadie. Intenté llamarlo y entonces escuché el teléfono sonar. Seguí el sonido caminando lentamente. Por la forma en la que parecía estar escondido, en mi mente solo pasaba la idea de que tal vez el que me llamó, estaba teniendo relaciones íntimas detrás de algún auto o adentro. Pero no fue así. Me asomé y miré entre dos camionetas, y entonces vi la escena, que me perseguiría por el resto de mi vida. Un cuerpo sin vida estaba en el piso, con el celular sonando a su lado. Pero encima de él estaba un... hombre. Aparentemente un hombre. Pero con pelaje negro en todo su cuerpo y con cierta longitud anormal de su torso, comportándose como animal, y lleno de sangre de ese pobre hombre que acababa de matar. Yo quedé congelado, y sin darme cuenta solté un suspiro ahogado que logró escuchar. Aquel hombre levantó la cabeza y me miró con esos ojos tan salvajes, pero sin vida, como si no sintiera emociones. No parecía un hombre disfrazado. Era algo más. Esa especie de nahual, chupacabras o alguna criatura de las leyendas que se dicen en los pueblos. Recuperando el control de mi cuerpo retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido a pesar de que ya me había visto. Esa cosa gruñó, pero no se movió de su posición sobre el cuerpo inerte. Di media vuelta y me dirigí hacia mi moto, intentando no entrar en pánico. El motor encendió e inmediatamente aceleré, alejándome de aquel estacionamiento con el corazón latiendo a mil por hora. Mientras me dirigía de vuelta al restaurante, intenté calmarme y pensar en qué debía hacer. No podía volver allí como si nada hubiera pasado. Tenía que contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? A mi jefa. ¿Quién me creería? Decidí que lo mejor era hablar con mi jefa. Ella siempre había sido comprensiva conmigo y quizá podría ayudarme a encontrar una solución. Cuando llegué al restaurante, ella ya estaba cerrando. Su expresión se tornó de preocupación al verme tan alterado. Le conté todo, desde la llamada del hombre, que deducía que había sido esa cosa la que habló en ese momento, hasta la criatura en el estacionamiento. Sus ojos se agrandaron con cada palabra, pero no me interrumpió. Fuimos juntos a la estación de policía y relatamos la historia. Los oficiales parecían escépticos, pero la seriedad de nuestra voz y la coherencia en los detalles los convencieron de que al menos debían investigar. Al día siguiente, el noticiero local hablaba de un asesinato en un estacionamiento, pero no mencionaron nada sobre la criatura que vi. Me pregunté si las autoridades decidieron mantener esa parte en secreto para evitar el pánico, o tal vez sabían algo que yo no. Durante los días siguientes, me sentí observado, como si alguien estuviera vigilándome. Pasaron semanas y mi vida pareció volver a la normalidad. Me había tomado unos días, pero volví a trabajar en el mismo restaurante, intentando olvidar lo sucedido. Una noche, mientras cerraba el restaurante, mi jefa se acercó a mí, pero ya no en la forma que lo hacía antes, sino como si quisiera contarme algo. Y en efecto, esto fue lo que me dijo. La criatura que viste no es la única. Hay más de ellos. Mi tío pertenece a una sociedad secreta que se oculta entre nosotros. Ellos son brujos, o como muchos los conocen, nahuales. Algunos pueden ser tranquilos. Pero hay otros como ese que viste, que pueden ser muy peligrosos. No puedes decir nada de lo que viste, pues podrías estar en mucho peligro al querer hacer público tu avistamiento. Quedé atónito, sin poder procesar lo que me estaba diciendo. No sabía qué hacer o decir. Me quedé sin palabras. Y solamente le dije que me tenía que ir. Al día siguiente recibí un mensaje de ella, diciéndome que no me volviera a presentar en el trabajo, que era lo mejor. Y nunca más volví a saber de ella. Desde ese día, vivo con la certeza de que el mundo es mucho más misterioso y peligroso de lo que jamás imaginé. Quizá nadie crea mi experiencia, pero yo sé lo que vi. Gracias, Glenn. Buenas noches. Continuamos. Una noche única me hizo pensar que a veces en las personas se ignora la salud mental creyendo que no es importante. Y eso conlleva a que se desarrollen mentes tan perversas, que terminen transformando a personas en psicópatas desquiciados, capaces de cometer tragedias, que al final terminan disfrutando. Es ese pensamiento el que me dejó aquella noche que nunca olvidaré. Parecía un día como cualquier otro. Apenas llevaba trabajando pocos días con la aplicación de Rappi, recomendado por unos amigos a los que les iba más que bien. Y eso me animó a unirme. Me sentía cómodo. Las comisiones y propinas eran bien pagadas. No me podía quejar. Ese dinero ayudaba mucho en casa, ya que no pude ser admitido en ninguna universidad por bajo rendimiento en los exámenes de admisión. Mis padres estaban más que molestos, pero el trabajar me ayudaba mucho. Los fines de semana por la mañana estudiaba, haciendo un curso de informática. Mi padre tenía un contacto que decía que, al terminar, podía conseguirme un buen trabajo en la empresa para la que trabajaba. Y era una buena motivación sin duda alguna. Fue una noche cuando llegó la notificación de un nuevo pedido, el cual acepté de inmediato y entonces fui al restaurante a buscarlo. Mientras esperaba, allá mismo me dijeron que, al parecer, la aplicación había estado presentando problemas, ya que la dirección se cambió en más de dos ocasiones. Pero la misma persona que lo pidió la confirmó. Así que todo estaba en orden, y se esperaba que el error con la dirección no se repitiera. Me entregaron el pedido y comencé la ruta hacia el lugar, tal y como aquel hombre me dijo en el restaurante. La dirección se cambió en tres ocasiones diferentes. Y al final me desorienté. No podía ir de un lado para otro, así que decidí llamar al que lo ordenó. Y me contestó una chica que me confirmó una nueva dirección. Y fui hasta allá. Llegué a la casa y me acerqué a la puerta para tocar. Fue entonces cuando me impacté al ver que la chica que salió tenía toda la ropa llena de manchas rojas. Era evidente a qué pertenecía. Yo estaba a punto de correr, pero de pronto sacó una pistola escondida detrás en su espalda, lo que me dejó totalmente inmóvil. Me miró con una mirada fría, pero a la vez sonriendo, diciéndome que entrara, y si me negaba me iba a vaciar todo el cargador sin pensarlo. En su mirada vi la seguridad que tenía, y me convencí de que no me estaba mintiendo. Decía la verdad, y subestimarla me hubiera costado la vida. No podía arriesgarme a correr y recibir disparos en la espalda, muriendo de una manera tan horrible. Así que entré y ella cerró la puerta. Me llevó a la sala, donde vi otra escena igual, o peor de perturbante que en la entrada. Un joven estaba tirado en el suelo, bañado en un charco de sangre. Me dijo que era su novio. Mi cuerpo temblaba, pero no quise demostrarle miedo. Sentía que si lo hacía entonces correría más peligro, y el siguiente en perder la vida sería yo. Me llevó hasta la mesa y vi un tablero de la ouija sobre éste. Esta mujer me contó que lo convenció de jugar, pero que al hacer esto, abrieron la puerta a un demonio que se comunicaba con ellos. Y éste la obligó a cometer semejante tragedia. En un momento de lucidez de ella, parece que logró vencer al demonio para hablar por su cuenta. Parecía que no comprendía bien lo que estaba pasando, pero me gritó que llamara a la policía. En eso sacó su teléfono, llamó a la policía y dio su nombre, el de su novio, la dirección de la casa, y lo que había ocurrido esa noche. Antes de colgar les dijo que yo era inocente de todo. Y entonces lo hizo. Se quitó la vida con el arma. Comencé a gritar sin control hasta que la policía llegó y me retiró del lugar. Después de investigar todo y revisar las cámaras de la casa, confirmaron que nada tuve que ver en eso y me dejaron ir. Nunca debemos ponernos en peligro con situaciones que no comprendemos, pero sobre todo, con temas oscuros y diabólicos. Gracias por escuchar mi historia. Continuamos. Esto ocurrió en el 2004. Recuerdo que cuando comencé a estudiar en la universidad, me quedaba un poco corto de dinero ante todo lo que se me exigía, sin mencionar el tema de pasajes y las veces que me tocaba comer allá. Así que decidí comenzar a trabajar como repartidor de comida para un restaurante al norte de la ciudad. Mi nombre es Leo y desde Colombia les comparto mi historia. La verdad es que en ese trabajo me iba bien. El sueldo era modesto, pero mi jefe sabía mi situación y me colaboraba con algo extra. Sin embargo, una entrega especial, diferente y única, me hizo vivir lo que considero. Una de las experiencias más terroríficas de mi vida, que por nada del mundo me gustaría repetir. Era una noche normal. Recién había llegado ya que me tocó presentar parciales. Me había pasado toda la semana estudiando y me sentía nervioso porque todos mis compañeros no dejaban de decir que ese profesor era de los peores, que fácilmente nos podría hacer reprobar la asignatura si se le diera la gana. Debo confesar que sentí que me preparé más que suficiente y respondí a las preguntas con mucha seguridad. Eso me motivó en el trabajo y mi jefe se dio cuenta de eso. Esa noche debía llevar como unos cuatro domicilios, cuando entonces me dijo que dejara de hacer envíos. De hecho, me propuso que me tomara un descanso, porque pronto saldría una entrega especial que estaba guardando solo para mí. Le pedí detalles sobre eso, pero se negó a decírmelos. Por mi mente solo pasaba la idea de una buena propina, y era lo que me podía esperar si era tan especial como él me decía. Finalmente llegó el momento. Me llamó por teléfono y me dijo que llegara al estacionamiento de la parte de atrás con el bolso del restaurante, donde ponía las comidas que llevaría. Así lo hice, y lo vi con una bolsa donde estaba el pedido. Me lo entregó. Me dio la dirección y me dijo que tuviera mucho cuidado, que no hiciera nada fuera de lo normal, y me limitara a hacer la entrega para regresarme lo más rápido posible. Antes de irme, me dijo que eso que iba a ver no se lo podía mencionar a nadie por nada del mundo, y que al momento de dejar la casa lo mejor era olvidarlo, y que ni siquiera se lo dijera a él. Todo estaba raro, pero cuando me dijo cuánto me iban a dar de propina, la cosa cambió. Era muy buen dinero y no lo iba a rechazar ni de chiste, así que alisté el pedido en el bolso y me dirigí hacia la dirección que mi jefe me dio. No dejaba de pensar en que esa entrega era muy diferente a todas las que había hecho desde que comencé a trabajar con él. Había algo raro en todo eso, pero decidí no quebrarme la cabeza pensando en eso. Finalmente llegué a la casa y me llevé una gran sorpresa. Estaba curiosamente muy alejada de las demás. Retirada. Las luces estaban apagadas, dando la impresión de que adentro no había nadie. Sin embargo, los números de la casa eran los mismo anotados en el papel que mi jefe me dio, así que debía ser ahí. Me bajé de la motocicleta y subí los escalones que conducían hacia la puerta. Parecía una vivienda en ruinas, abandonada. Se sintió un poco turbio el estar ahí, pero ese era mi trabajo. Toqué la puerta una vez y nadie salió, pero... a la segunda. Esta se abrió por sí sola, y desde adentro escuché una voz que me dijo que entrara y pusiera el pedido en la mesa, que ahí mismo estaba el dinero y la buena propina que se me prometió. No tuve quejas con eso, y menos al darme cuenta de que se trataba de una voz de mujer. Solamente que el lugar olía muy mal, pero con esa paga fue lo que menos me importó. Las luces de afuera me permitían ver la mesa, pero al entrar en la casa, se encendieron unas velas que me permitieron una vista más clara del lugar. Me concentré tanto en la mesa que no volteé a mirar a otro lado. Puse ahí la comida y agarré el dinero, sin siquiera contarlo porque era mucho, pero dividí lo que le tenía que devolver a mi jefe de la propina inmediatamente. Cuando giré la mirada al resto de la sala, quedé impactado con lo que vi. No sabía si llamarla mujer o deformidad. Su piel la tenía excesivamente llena de arrugas, pocos mechones de cabello entre su cráneo y saliendo de sus axilas. Estaba completamente desnuda y su postura era muy encorvada. Caminaba sin la necesidad de un bastón, aunque pareciera que lo necesitaba. Pero había algo aún peor al lado de ella. Un altar lleno de partes humanas y animales. Algunos eran solo huesos y otros ya pudriéndose con un olor asqueroso. Yo quedé paralizado sin poder hablar, temblando y con la mente en blanco. No emití ni un solo sonido. Fue esa... cosa la que habló y sonrió, al parecer contenta de que ya tenía el paquete. Y con una frialdad simplemente me dijo que me fuera. Ver tantas partes humanas me hizo pensar que, si ella fue capaz de acumular tantos cuerpos ahí, entonces yo también podría terminar ahí si hacía algo que la perturbara. Así que lo mejor era irme mientras todavía tenía la oportunidad. Así lo hice. Y cuando me aparté lo suficiente, saqué mi teléfono para llamar a la policía. Les dije todo lo que sabía y me dijeron que no me moviera de ahí. Que pronto llegaría una patrulla. Esperé no sé cuánto tiempo. Pudo ser muy poco, pero para mí fue eterno. Hasta que en la esquina vi un auto acercándose. Pero... me llevé una gran sorpresa cuando al acercarse, vi que era mi jefe. Se bajó rápido del auto y arrebató mi teléfono, diciéndome que no volviera a cometer ese error. Que olvidara lo que vi. Y regresara al restaurante haciendo como si nada hubiera pasado. Yo le agradaba, pero podría irme muy mal si decía algo. No comprendía lo que acababa de suceder. Al parecer la policía estaba coludida en esta situación. Pero no quise meterme más al asunto. Deduje que si seguía indagando la iba a pasar mal. Así que no tuve otra opción. Llegué al restaurante y al cabo de media hora llegó mi jefe. E hicimos como si nada. Lo único que puedo deducir es que mi jefe le pedía trabajos a esa bruja para asegurar el éxito de su restaurante. Al igual que la policía. Que solo ellos sabrán por qué estaban metidos en esta macabra situación. Quizá también pedían protección. O algo más oscuro. Dos semanas después renuncié. Kondido la policía. Kondido la policía. Kondido la policía. Gracias.